Ahora estamos trabajando en la camionería rural, estamos recibiendo llamados de los vecinos de zona de Chacra. Nosotros tenemos una amplia zona que tenemos algo así como 900 kilómetros en camionería. Y bueno, se está trabajando. Los vecinos nos llaman, le damos una fecha estimada y estamos siempre en contacto con el vecino. ¿Se está pudiendo cumplir, digamos, sobre todo en cuanto al tema maquinaria? ¿Cómo están ustedes? Bueno, no, no, en maquinaria estamos bastante bien en maquinaria. Se está cumpliendo a medida que el tiempo nos permita. Bien sabemos que a veces se rompe una máquina, se demoran los trabajos, pero se está cumpliendo. ¿Hay alguna coordinación con descentralización y a través de esta condición de obra para apoyar algún tipo de trabajo allí en el municipio? Sí, estamos todos los días en contacto con la oficina de Liliana Gilinaza. Hasta ahora las coordinaciones vienen bien. ¡Gracias!